Mis queridísimos hermanos, siervos de Jehová, que la gloria, gracia y magnificencia de la providencia de vuestro Salvador Jesucristo esté con vosotros. He venido a predicar la palabra de Dios y creo que ahora sí podéis creerme porque ya tengo gafas y tengo corbata, así que soy más creíble. Ahora se parezca un predicador de 20 años de experiencia, solo que, pues, ese no es mi estilo. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Hoy tenemos un programa alrededor de aparentes contradicciones de la Biblia. Muchas personas dicen que la Biblia se contradice, sin embargo nosotros como cristianos creemos efectivamente que la Biblia no se contradice, que son errores de interpretación y algunos errores de traducción. La Biblia en su versión original es perfecta. Pero quienes la tradujeron a los diferentes idiomas, pues, tuvieron sus errores porque eran seres humanos. En medio de la traducción y en medio, inclusive, de algunas intenciones particulares de alguno de ellos, pues, hay algunos errores o algunas equivocaciones aparentes. Otros simplemente son malas interpretaciones. Así que vamos a ver cinco, cinco aparentes errores de la Biblia. Comencemos. ¡Uno! Bien, en primer lugar, ¿cuántas personas fueron alimentadas en la multiplicación milagrosa de los peces y los panes? Cuidado Maduro, cuidado. Multiplicarnos. Así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces y los panes. ¿Cuántas personas? En algunos evangelios dice que fueron cinco mil personas, cinco mil hombres, cinco mil hombres con cinco panes y dos peces. En Mateo y Marcos dice que fueron cuatro mil hombres con siete panes y sobraron siete canastas. Mientras en los otros evangelios dice que fueron doce las canastas que sobraron. Entonces, al fin, ¿cuál? Se contradice la Biblia, lo ven ahí y lo dice. Está mal la Biblia, la escribieron mal. No sabían lo que estaban haciendo, se estaban inventando la historia. ¡No! Los evangelios son complementarios. Cuando usted analiza los textos, se da cuenta que nos están hablando de dos eventos absolutamente diferentes. Hubo dos multiplicaciones, no solamente una. Y en una se alimentaron a cinco mil personas, en la otra se alimentaron a cuatro mil. Sí, fin de la historia, se acabó el misterio. No hay contradicción. Es así de sencillo. Muchas de las cosas que pasan en los evangelios sucedieron dos veces, si usted se da cuenta. Y esta es una de ellas. Número dos. Este número dos nos lleva al libro del Génesis. Dice en Génesis, en el capítulo 2, verso 17. Y algunos dicen ahí una contradicción porque Adán, Eva y Adán, comieron y no murieron ese día. Y ahí el texto dice en Génesis, capítulo 2, verso 12, que el día que comieren, morirán. Ah, contradicción, la Biblia está mal escrita, se equivocaron. Miren, hay que mirarlo desde el hebreo para poderlo entender. En el hebreo dice literalmente de la siguiente manera. Dice, porque el día de que él comiere, muere, muere. Así dice, el día del que él comiere, muere, muere. Y lo que significa, en nuestra forma de hablar, es algo así como, muriendo morirás. Lo que realmente el texto está diciendo es que comenzará su proceso de muerte. Algunos interpretan este pasaje diciendo que morirán espiritualmente. Porque muerte significa separación entre Dios y el hombre. Así que habla de una separación, un abismo, un bache que efectivamente se realizó con el pecado entre Dios y el hombre. Pero no necesariamente quiere decir el texto, hay que entenderlo en la cultura y en el idioma hebreo, que ese día en específico iban a morir físicamente. Así que no hay contradicción alguna. De hecho, lo que está diciendo es que comenzaría el proceso de muerte, que efectivamente todos, pues pasamos por ese proceso. Número 3 Éxodo 33.20 dice de la siguiente manera. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y también dice Éxodo en el capítulo 33.11. Y hablaba Jehová Moisés cara a cara, como habla cualquiera, a su compañero. Entonces, ¿Moisés le vio el rostro a Dios? Pero si le vio el rostro a Dios, ¿por qué Moisés no murió? ¿Que acaso el que ve el rostro de Dios no muere inmediatamente? ¡Ah! Se equivoca la Biblia. Ahora sí la han pillado. No, no está equivocado. El mismo texto nos responde la pregunta. Si usted puede ir más adelante, encontrará que el 33.18, ahí entre esos textos, dice, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Mira, lo que Moisés vio no fue el rostro de Dios, fue la gloria de Dios. Ahora, ellos sí hablaban como dos hombres cualquiera, como nosotros podemos hablar con cualquier amigo. Pero eso no quiere decir que él haya visto a Dios mismo, porque Dios es espíritu. Así que con estos ojos materiales y físicos no se puede ver esa dimensión espiritual. Lo que sí vio fue la gloria de Dios, tanto así que la gente no podía mirar a Moisés, porque él resplandecía por la gloria de Dios. Pero ningún hombre puede ver a Dios, porque morirá. Números 23.19 Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sin embargo, parece arrepentirse. Dice literalmente la Escritura que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, o que se arrepintió de juzgar a Nínive, o que le pesó haber nombrado a Saúl como rey de Israel. Entonces, ¿Dios no sabía las consecuencias? ¿Dios no sabía que se iban a arrepentir? ¿Dios no sabía todo lo que iba a pasar? Claro que lo sabía. Dios tiene un tiempo diferente, el Kairos. Él lo sabe todo. Él no vive en el pasado ni en el futuro. El pasado y el futuro son presentes para él. Así que, ¿qué es lo que quiere decir el texto? Se contrarice la Biblia ahí, ven. Dios o se arrepiente o no se arrepiente. No, 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 no. Usa este tipo de eufemismos el texto para explicarnos el sentimiento de Dios. El dolor de Dios por cosas que Dios sabía que iban a pasar. Pero que aún así le dolía. Ahora, en el caso de Nínive es un poco diferente. Usted verá que Dios no destruye inmediatamente a Nínive. Pero si usted es un poco más histórico y va más hacia el futuro, se da cuenta cómo Nínive finalmente es destruida. Ya años después. Así que, no quiero decir literalmente que Dios se arrepienta, porque literalmente Dios no se arrepiente. Por último, ¿cuál era el nombre verdadero del papá de José? En Mateo capítulo 1, verso 1 al 17, nos dice que el padre de José era Jacob. Ese era su nombre. Pero en Lucas 3, 23 a 38, dice que el padre de José era Eli. Entonces, ¿quién era el papá? ¿Jacob o Eli? Se equivoca la Biblia de nuevo, nuevamente, una contradicción. No, no, no. Es más sencillo de lo que parece. ¿Cuál es el correcto? Pues los dos. Los dos. ¿Cómo así que los dos? En tiempos bíblicos, no había una palabra para suegro. No existía eso. Así que, Jacob era el padre de José. Pero Eli era el suegro. Era el papá de María. Así que ellos también le decían padre. Tanto Jacob como Eli eran el padre de José. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Hay muchas más. Se supone que hay más de 403 supuestas contradicciones de la Biblia. Si usted tiene alguna pregunta, también puede hacerla ahí. Si yo puedo responderla, lo haré. Si no, no lo haré porque no me las sé todas. Gracias a Dios. Dios los bendiga. Dios los guarde. Que estén muy bien. Seguen aquí. Suscríbanse. Denle like. Compartan estos videos. Vamos a llegar a los 10,000 suscriptores. Por favor, acompáñenos. Y seguiremos predicando la palabra de Dios aquí. En Biblia Libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!